La atención al hospital ha sido la mejor. Muy agradecido de todo el personal que me ha atendido y demás. Estando ya en lo que es el cuerpo de guardia, oía mucha gente joven que estaban en su casa, enfermeros, médicos, que comentaban, yo vi la noticia por la televisión y automáticamente me dirigí al hospital. O sea, esa voluntad de esos jóvenes y de todos los médicos por estar ahí ante una situación como esta. Es algo que siempre nos caracteriza a todos los cubanos y nos da mucha fuerza. Me siento muy satisfecho, sobre todo con los compañeros. La atención ha sido más que enmerada, súper excelente. No tengo por qué quejarme y no pensé que a esta altura tendría tanta cantidad de servicios médicos como en estos momentos lo tiene. Especialmente esta sala que es de quemado del Instituto Cañito García.